¡Bienvenido Roberto! ¡Ambarita! ¡Ambarita! ...doña Isabel y se los dije a ustedes hoy vamos a engordarnos todos Ámbar e Isabel el día de hoy tienen que hacer la torre de helado más grande durante 45 segundos ¡Isabel amórete! Veo que Isabel está teniendo problemas con cinturón de cada 15 centímetros ¡16 centímetros! ¡16 centímetros! ¡Ganó Torita! ¡Ganó Torita! Yo hago esto por mis hijas que Dios me la bendiga y que siempre voy a estar ahí con ella ¡Ganó Torita! ¡Ganó Torita! ¿Cuánto le ofreció Magacha? 15 por un tanque pues déjenme decirle que le vamos a dar 40 dólares 25, aquí está ¿Cómo es Navidad? 50 centavos cada fundido un chupete un dólar ahí está todo una mentita ya vamos 2 dólares 2 dólares por 2 2,50 ahí está Eva por favor lo que dice el sobra El club de la mañana triplica tu venta O sea que si hizo 5 el club de la mañana le va a dar 15 ¡Le va a dar 30 dólares! ¡No! 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 ¡Le voy a dar 60 dólares para Marita! A cada persona que se conecte en el en vivo te vamos a dar 50 centavos ¡3! ¡50! ¡Un dólar! ¡Un dólar cincuenta! ¡Venle! ¡8 con 50! ¡Venle! 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 ¡ На rec arising que viene t We sales! ¡iz les tengo los bolsers bonitos! ¡Mire bonito! ¡No ande con hueco! ¡45 ¡Lataquen! ¡Muy bien, llamaditos! Antes, eso Luna, antes de empezar el regalo, como todos los lunes que vamos a hacer, mi querida Amada... Tenemos que hacer la oración porque el día de ayer fue el cuarto domingo de atiento y hoy la oración le toca a nuestra realidad. ¡Ahora! Y tengo el honor de elevar una oración para todos nuestros socios y socias del Ecuador. Primero agradeciendo por lo bueno, por lo malo que nos pudo haber pasado durante todo este año y esperando que el 2020 sea un año lleno de muchas bendiciones, que llegue el amor, la paz, la felicidad, la armonía dentro de todos sus hogares, que la familia esté sobre todo unida y que cada día, a pesar de las adversidades que se nos pongan en el camino, tengamos mucha, pero mucha fe. Muy buenos días a todos. ¡Amén! ¡Esta es verdad! ¡Que Dios nos bendiga eternamente! Así es, así es. Y sobre todo, ¿sabes qué pudiéramos pedir el día de mañana por todos esos países latinoamericanos, hermanos, que siempre, en este último lapso del año, han estado un poco problemáticas las situaciones, que reine la paz, que venga otra vez el sentido común, la lógica, la tolerancia, y otra vez todos podamos crecer y progresar. Ahora sí, señores, les cuento que el día de hoy, lo más esperado, no solo tenemos cocina, no solo indicados especiales, la revelación del año, el amigo secreto. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, ya, no, por favor! Yo le dije a la Jepa, yo le dije a la Jepa, no juguemos a la Jepa. ¿Por qué no? A ver, pero... Yo les voy a excusar, porque yo estuve de viaje de Jepa la semana que le dieron el regalito diario. Pues no le dieron. Le dieron al amigo secreto. Yo tengo una queja, a mí todos los regalos que me llegaron eran diminutos. No sé, creo que me querían decir algo. A ver, chicas, a ver, por favor, es Navidad, es tiempo de comprensión. ¿Por qué se ponen a reclamar? Esto no me... Ay, un material. Este no trajo regalo, no trajo regalo. Doña Sari. ¿Verdad? La próxima semana no puede traer cualquier cosita. No, no, no. No entiendas. Mala. Haz una tarjeta para que el 6 de enero la reciba. Eso, eso que después estoy en regalo, ¿eh? No tiene regalo. Mis padres y mi amiga secreta, porque le voy a dar tres tarjetas de bonos. ¡Ay! Escúchame. Yo quiero ser mi amiga secreta. Es muy bien. Ese amigo secreto ha sido lo más divertido. Uno no sabía si era enemigo secreto o si. Se estábamos jugando al amigo invisible. Se estábamos jugando al amigo que era tan secreto que Dios y sabía quién lo daba. El amigo invisible porque nunca había... ¿Cómo se llama? El Fer nunca había... Le avisaron a Fernando que hoy vamos a hacer el descubrimiento para que venga y traiga su regalito. No sé. Producción, me avisaron a Fernando Yo creo que si no viene es porque no quiere aflojar el regalo Bueno, en todo caso, mi querida socia, socia Usted va a ser testigo que hoy vamos a hacer el descubrimiento del amigo secreto Pero... Hay que decir unas palabras para el amigo secreto Eso es verdad, pero como el club sí tiene presupuesto Les tengo que decir que antes que pasemos con Fernándula El día de hoy vamos a jugar Así que mi querida socia, socio Esté pendiente porque hoy vamos a jugar por la pierna de chancho Mientras socia y salsa pueden participar con nosotros Seguro, mira, mira Pueden llamar y pueden participar con nosotros Van a haber dos equipos Ustedes eligen, el equipo del invitado o el equipo del club de la mañana Y nosotros jugamos por ustedes Esta no la podemos tirar porque pesa más que el pavo Pero bueno, mientras usted socia Entonces se prepara para jugar y llevarte esa pierna de chancho Vamos a ver qué tenemos en Farándula en la Mira Veámoslo acá En Farándula en la Mira Cerrando este ciclo con un gran emprendimiento Que es el de la moda en realidad Vamos a dar la patadita a la buena cierta Normalmente lo hace Doña Sari, pero lo voy a hacer yo Así que prepárate Uno, dos, tres Eso Bueno, tenemos muchísima información en Farándula en la Mira Este fin de semana Seguro acontecimientos importantes dentro de nuestra farándula Nació ya el hijo de John Alec Y por ahí una que otra cosa Pero qué pasó con los famosos y el fin de semana Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota Veamos No sé, pero me vuelvo loco Cada vez que te veo Qué pasó con nuestros famosos el fin de semana Esto es lo que está en la Mira María Fernanda Pérez Mientras está en la dulce espera de su pequeña No perdió la oportunidad de unirse al Challenge De Daddy Yankee Además, este fin de semana Nació el pequeño Eidan Hijo de Yesli Bustamante y John Alaba Quienes compartieron a través de sus redes sociales Las primeras imágenes de su hermoso bebé Para el Club de la Mañana Auras Felicidades Este va a ser una Navidad distinta para ambos Ya que se enrumban a esta linda etapa de ser padres Y ya tienen a Aidan junto a ellos Este fin de semana nació Un niño que generó muchísima sensación a través de las redes sociales Todos los fanáticos de los ambos ex participantes Que le tienen un gran cariño y mucho aprecio a la pareja Enseguida empezaron a subir toda la información que el niño Oye, la gran pregunta aquí es Como sabemos que han estado ellos un poquito herméticos en cuanto a los detalles Totalmente distanciados No digas un poquito A nosotros la parándula ¿Será acaso que en algún momento se podrá ver o se podrá conversar con ellos? Yo creo que sí ¿Será que le darán la exclusiva a algún programa en específico? No lo sabremos Pero lo que sí sabemos es que esta Navidad, como bien mencionas Va a estar cargada de amor y las ricas malas noches Y yo siempre me enfoco en las ricas malas noches Porque para mí lo más sagrado es el sueño Entonces, me imagino cómo han de estar pasando ¿Será acaso que ya están en la casa? ¿Ya tienen todo organizadito? Fue un parto por cesárea, obviamente ya están en la casa Ya están en la casa Pero independientemente de las malas noches De las cosas que se le vengan No sabes lo hermoso que es cuando tú ya tienes a tu bebé en brazos Te cuento que mi hija ayer me reclamó Y me exigen que le dé un hermano Ya es hora, ya es hora que te va a pasar el tren Si hasta los 40 no tengo, pues no voy a tener más Pero ahora Después no va a aparecer mamá, sino la abuela del muchacho Lo importante es que todavía tengo esperanza Y ya este año le dije a mi hijita como sea Va a ser el muchacho El candidato está, no está el candidato Ya hay candidato Pero bueno, en todo caso vamos a pasar a qué pasó también en la farándula internacional Por ahí a Maluma Le dieron palo el fin de semana Le dieron palo a este pobre muchacho Pero ustedes quieren saber por qué Vamos a ver los detalles en la siguiente Yo quiero que me de para mí La farándula internacional está en la mira Un papá que siempre nos sorprende con los hermosos gestos hacia su hija Es el actor Eugenio Derbez Quien en esta ocasión subió un video Mientras juega con las muñecas Junto a su hija Aitiana ¿Y tú vas a jugar a qué eres? Mira quién eres tú Yo soy la astronauta Yo soy Barbie astronauta ¿Y tú eres? ¿Como quién? ¿Quién es cantante en esta familia? Mami Exacto, como mami Soy Barbie astronauta Vengo del espacio ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cuál canción? ¿Tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Quién es? ¿Tú estás grande? Ah, tú ya estás grande Claro, llame No, ya, no, cuenta Pero, mientras a Derbez se lo elogia A Maluma Lo han criticado en redes sociales Por este gesto que tuvo con su padre De subírsele En sus piernas Me quiero entrar en las pernas de mi papá Soy el bebé Por tanto amor Soy el bebé Por tanto energía Soy el bebé Tanto trabajo Y tanto Sigo siendo el bebé Sigo siendo el bebé Cerre Los amamos Cucho Terminé, Cucho Terminé Terminé ¿Tú qué estás haciendo? Los sueños Se le llena Me encantan Están en tus piernas ¡Maldito! Para el club de la mañana, ¡Auras! No, no, a mí me encanta. Yo no veo nada de malo ahí. Es un engreído de su padre, quien en su momento no ha sido igual con su mamá. En este caso, obviamente se ve raro porque no se acostumbra a ver, ¿no? A veces esa relación de padre hacia el hijo, en este caso en un hombrecito, ¿no? No, bello. A mí no me parece nada raro. No, mira, definitivamente se dan este tipo de comentarios porque... ¡Jorge, basta! Se dan este tipo de comentarios porque obviamente se ha venido especulando muchísimo sobre la inclinación sexual de Malúma. Pero esto sí yo creo que es el satinado llegar a pensar que de repente, porque el hijo que ya tenga mil años, puede tener mil años, se le sienten las piernas a su padre, es el gesto más hermoso de amor. Porque ya quisiera yo tener a mi papá en estos momentos para decirle cuánto lo amo, que me mime, que me abrace. Hay muchos que no tienen la oportunidad de, teniendo su padre, le dé ese tipo de cariño. Y Malúma, que lo tiene a su papá, pues, bienvenido sea, que lo llene de besos. Apuesto que si ellos no se llevaran, también fuera un problema. Como Alejandro Fernández. Lo único que se puede decir es que Malúma está tan increíble que cambiaste la forma de hablar, ay, no, que cosa linda. Y hablando de hijos, me encanta que Eugenio Herbez siempre tiene esa disposición con su pequeña. Y mira, no es la primera vez que él se muestra en redes sociales. Y el vivir y hacer vivir también a sus señores a través de los videos es algo muy bonito. Porque, bueno, hay muchos papitos que sí, cuando tienen a sus princesas, son como que un poquito, no, ok. Más con pinche hay cuando son hombrecitos. Pero en este caso él dice, mira, también coge una Barbie y no deja de ser Eugenio Herbez el actor. Y sabes que también el hecho de que tengas una persona que ya es mayor, tiene una niña hermosa, pequeña, que obviamente, o sea, yo digo, no, si tienes el momento para disfrutar con tus hijos, tienes que disfrutarlo. Pero bueno, ahora vamos a pasar también a una nota de Jaycee Palma. ¿Qué pasó con él por ahí? Oiga, usted sabe como que a este pobre muchacho no le ha ido bien el amor, ¿verdad que no? Pero por eso dice, voy a dejar a una de los dos y me voy a cerrar este 2019 con un gran emprendimiento. ¿Quiere saber de qué se trata y qué está haciendo Jaycee Palma? Veamos a continuación la noticia. En este año en Cosas del Amor no le fue nada bien. Es por eso que ahora se encuentra proyectado en su línea de ropa. Jaycee Palma cierra este 2019 con una gran noticia. Cerrando así como tú dices, cerrando este ciclo con un gran emprendimiento que es el de la moda en realidad. Yo siempre he estado ligado a la moda porque desde muy pequeño, antes de entrar a calle 7 en Chile, estuve ligado, yo vendía en realidad ropa antes para estudiar, para pagar mis estudios, y siempre quedó como pendiente, se dio la oportunidad en conjunto con Maquín en Colombia. Ellos quisieron darme la representación acá en Ecuador y lanzar... ¡Oficial, amigo! Así es, y lanzamiento oficial también de toda la colección 2020. O sea, con mi sello propio y diseños exclusivos. ¿Qué es lo que podemos... justamente estás hablando de los diseños. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahora en esa nueva colección? En la primera sería acá, ¿no? En la primera colección, bueno, son diseños urbanos en realidad. No solamente es ropa, sino también nos vamos... Estoy con dos fragancias para hombres... ¡Virando la casa por la ventana! ¡Me encanta eso! Mira, no, 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 yo creo que tienes que... Primero me desvistió, ahora me va a poner perfume. Prácticamente me está diciendo cosas de manera que, no sé, tapadita. No, es que tú tienes que mostrarle al público lo excelente de la calidad. ¡Échale, échale! Por favor, por favor. Ahí, ahora sí. Ahora me van a matar, que huele hondo que no soy yo. Los invito también que me sigan a través de las redes sociales, maquín.ecuador. Ahí están todos los diseños, pueden hacer todos sus pedidos. ¿Quieres invitación para ir a mostrar? Sí, les voy a decir a la producción. Sí, les voy a decir a la producción, por favor, invíteme para poder hacer ese desfile y que vean todos la calidad de la tela, los diseños, porque son... están súper nice, súper lindos. Vamos a dar la patadita a la buena cierta. Normalmente lo hace Doña Sari, pero lo voy a hacer yo. Así que prepárate. Uno, dos, tres. ¡Eso! Para el clip de la mañana, soledad para verano. ¿Sabes qué? Me gusta cuando los chicos, independientemente de la polémica que estén pasando, se enfoquen. En este caso, Jesse Palma, aprovechando que está en su mejor momento, sea o no, que le den palo en las redes sociales por su vida sentimental, ha emprendido, habla muy bien de él, quiere salir adelante, tiene una hija a la que tiene que mantener. Y esta es una muy buena opción. Tú sabes que la gente siempre está muy inmersa en el tema de la moda. Oye, y es importante... Por ahí viste, también te pusiste el respetivo vestido de modelo. Me puso el vestido. ¿Cómo voy a decir que no? Déjame decirte que la calidad es espectacular. A mí me encantó toda la colección. ¿Qué te encantó la ropa? Claro, la ropa. El perfume también. También el perfume. ¿Y Jaycee? No, ese no. Escúcheme una cosa. Lo siento, amigo. No, pero lo que sí te quiero comentar es que es algo, es una oportunidad que tiene que aprovecharla muchísimo, Jaycee, porque esto es una empresa constituida en Colombia y que viene acá a Ecuador a imponerse y que haya sido a él el escogido como la imagen principal también deja muchísimo... Deje hablar en el ámbito positivo, no el negativo. Así que, mi amor, deja a un lado el amor que parece ser que eso no es lo tuyo. Ese no ha sido el tema de mucho. Si no las ventas, no las pilas ahí. Las redes sociales estarán activas porque por ese medio va a ser justamente la activación y las ventas de su línea de ropa. Y siguiendo con más información, tuvimos el agrado de poder conversar con Mayensi y su hija, que ahora es la tercera dama de oro, una chica que ha venido cultivando y una carrera artística desde hace mucho tiempo y que sí, se está ganando el cariño y la aceptación del público. Pero todos los detalles de esto y más lo vamos a ver en la siguiente nota. Ella, mírala, una cantante, pero... Qué gusto me da, la verdad es que me ha dado mucha como nostalgia a todos los sentimientos encontrados de ver a tu hija formando parte de su agrupación de las damas de oro. Es, como yo siempre digo, ¿no? La satisfacción de toda madre de poder ver que tus hijos puedan seguir tus pasos, ¿no? Que puedan realizar ese sueño donde tú las puedas apoyar y que mejor aún si comparte ese arte donde le gusta y le pagan por lo que le gusta todavía, ¿no? Lleva dinero a la casa, ya se pagan sus gastos. No, realmente yo, su dinero, lo que ella trabaja, ella tiene que aprender a administrarlo. Siempre le digo lo que tiene que hacer, pero ella me dice, bueno, está cañísimo. ¿Es verdad eso que eres tacaña? No, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Una niña súper preparada y no, el rato de qué pasó o pasamos, tal vez, el asunto con nuestra querida Lila, que igual le mandamos saludos y le decíamos muchas bendiciones, ¿no? No hay polémica, que es paz y amor. No, claro, o sea, no, que cada cual, las decisiones que haya tomado, pues, éxitos en todos, siempre. Cuando hablamos con Nati y le explicamos, ella lo que supo decir es, yo no voy a ocupar el lugar de nadie, ¿no? Porque, obviamente, siempre dejamos recalcado que el rato que Lila quiera, pues, aquí está su lugar. Y, aparte, teníamos, obviamente, la preocupación de la aceptación del público, pero ha sido extraordinario. Nati es muy querida por el público y, aparte, porque es madre e hija. Pues, para mí es un gusto poder trabajar con dos grandes artistas, aparte, mi mamá, Katy, que también es como mi segunda mamá, me ayuda, me enseña. Y, bueno, también, uno también, si quiere, puede. Y si tiene sueños y este es el tuyo, pues, tienes que luchar y soñar. Y aquí estoy por demostrar que, no, la juventud también puede hacer, tiene talento. Y eso es algo que nos satisface mucho. Ay, se le hacen sus ojitos a Witter. Yo siempre le digo a ella, mira, mi amor, el vil ejemplo de que no se puede perder el tiempo en cosas banales. Hoy por hoy la juventud no entiende que antes de tener una familia, primero tienes que prepararte. Porque te quiero, 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 y hasta el fin te quedé. Chuchería al mí. Y tú sabes que yo, una chuchería, era porque, mira, yo la conozco a la niña desde que tiene entre 10 o 19 años. Pero di lo que estabas comentando en nuestra cámara. No, no, la verdad es que tiene un talento espectacular. Que te sentía vieja porque la viste chiquitita. Sí, realmente, yo la conocí cuando tenía como 10 años y ahora verla a 17 años me siento vieja. Verla que ha crecido y que ya tiene este expuesto en lo que es la vida artística, ¿no? Que tiene la oportunidad de estar con dos grandes talentos como lo es Mayenti. Y es un momento de brillar. Que para mí es una de las mejores voces, Katia Elisa, y poderse codiar, no porque sea la madre le hayan dado la oportunidad. Te digo, es una chica que ha venido cultivando una carrera que estudió en el conservatorio y que tiene como misión y estudiar en extranjero para seguir estudiando, para seguir creciendo como profesional. Lo más bonito es que existe el apoyo por parte de Mayenti. Y eso es algo primordial. La verdad, como te dije hace un momentito también tras cámaras, que es el momento de ella, el momento de brillar, de dejar la huella y que no digan, ok, por ser hija de tal artista está en ese puesto. No, sino es el momento. La voz la tiene, su belleza también, la sencillez, la humildad, que es lo más importante en un ser humano. Así que, mi amor, las mejores las bendiciones. Y si así vas, ya casi que terminando el año, imagínate, iniciando, y con 17 años tienes la vida por delante. Ya genera hartísimo, Mayenti, ponte pilas que te va a superar. Por ahí la mala lengua dice que ya hasta le sacó la pierna de chancho para el 24. Pero en todo caso, bueno, eso es lo que tenemos por hoy en Parándula, en la mira. Y vamos a vernos ahora con Doña Sari, que está al otro lado y nos va a mostrar, no sé, qué tiene la cocina. Parece algo exquisito, Doña Sari. Véngase, 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 Doña Sari. ¡No! Acá estamos y también estamos con Beatriz Román, porque el día de hoy vamos a degustar. ¡Qué belleza! Hay una nueva opción para hacerla en casa en estos días de Navidad y que hay calorcito. Por supuesto. Oye, Doña Sari, pero antes de todo, decirle feliz cumpleaños a Doña Beatriz, que vienes de todo el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Luna! Hoy, hoy, ¿partió o no partió la torta? ¡Uy, pero bueno! Entonces, hoy, hoy va a ser, hoy va a ser. ¿Qué le ha pasado? ¡Camella, que camella, que camella! Pero si nadie te partió la torta, hoy día te la vamos a partir, nosotros. ¡Choco, date para todos por el cumpleaños de Beatriz, ya sabe! ¡Mila, mi querida socia! Nos vamos a una pausa. Sí, pero primero, digamosles a la chache, dale macachillas. El número de teléfono para que puedan participar, porque señores, un piernita de chancho. El día de hoy es el 373-1150 y la extensión 4277. ¿Piernita? ¡Piernita! ¡Túco de pierna! Lo dije dulce porque estamos navideños. Son como cuatro piernas de aurarse. ¡Pues por Dios! Oiga, es como una pierna de aurarse. Así, ¿ves? ¡Tuca, tuca, tuca, grande! ¡Tuca, tuca, tuca! ¡Tuca, tuca, tuca! En todo caso, mi querida socia, necesitamos dos socias que participen con un grupo. Porque hoy viene otro grupo retador, por si acaso, chicas. ¿Quién nos viene a retar? Quiero felicitarlas porque ustedes no se dejaron ver las alforjas. De alguna manera, defendieron su honor y ganaron. Gracias, papatito. La confianza nunca debes perder en el equipo. Yo siempre dije, mi equipo gana. Siempre dije, mi equipo gana. Mira tú ahí del pino, como quedó campeón también. Así es. Es verdad. Pero bueno, un beso para toda la gente del Delfin en Malta. Es verdad, le fue bastante vieja. Pero bueno, llame. Usted puede insistir y llamar al 373-1150, extensión 4277, para que pueda participar. Dos personas participan. Tenga paciencia, llame para que usted pueda entrar a la llamada. Porque son tantas llamadas que al mismo tiempo se congestiona también la línea. Así que, con paciencia que va a entrar su llamada. Pero bueno, nosotros también disfrutamos de la Navidad. Y los más chiquititos siempre le damos un toque especial. Y este coro navideño que nos acompaña el día de hoy, de Borky. ¡Un aplauso! Yo cantaba igualito, yo cantaba igualito. Yo cantaba igualito. ¡Un abrazo! No tenía huellas, solo tenía la estrella Y en su corazón la magia de la fe, la magia de la fe Y así cruzaron desiertos, muchos peligros vivieron Vieron su alegría en el pesebre y comenzó Hoy salgo a la aventura de mi vida, la aventura de buscarlo a él Como los reyes magos, voy a buscarlo a Belén Hoy salgo a la aventura y voy sin miedo, la aventura de buscar a Dios Como los reyes magos, voy a adorar al niño Dios Yo le llevo un realito No tenía mapa, no tenían huellas, solo tenía la estrella Y en su corazón la magia de la fe, la magia de la fe Hoy salgo a la aventura de mi vida, la aventura de buscarlo a él Como los reyes magos, voy a buscarlo a Belén Hoy salgo a la aventura y voy sin miedo, la aventura de buscar a Dios Como los reyes magos, voy a adorar al niño Dios Con la magia del amor, con la magia de la fe Yo le llevo un regalito, como los reyes magos Quiero ser como Melchor, que todito lo dejó, toditito por su amor Con la magia del amor, con la magia de la fe Yo le llevo un regalito, como los reyes magos Arrancamos como un aspar, que se fue sin vacilar, con su amigo batazar Me río del desierto en el camino yo Si mi destino es Dios, si mi destino es Dios Si mi destino es Dios ¡Espectacular, mamá! Oiga, qué lindos, niños los felicito, espectacular Qué energía, ¿cómo es el pasito? ¿Cómo es el pasito? A ver, es... Le cuento que a doña Sari no le sale este pas Doña Sari, ¿dónde está? A ver, come la canción Solo tenía una estrella Y en su corazón la magia de tu amor Hermosa, gracias al coro de Boric que nos estuvo acompañando Nos vamos a una pausa, mamá Nos vamos a una pausa y esperemos a pegar su llamada 373-1150-640-277 Ya volvemos Ya venimos a jugar, vamos a la correcía Conmigo, conmigo, porque les quería contar Que saben que Coca-Cola también se suma A esos miles de emprendedores que también quieren aprender Y quieren crecer Con su campaña Creamos Juntos Pero estas estrategias no solo se basan en hacer un crecimiento personal Sin muchas estrategias para ellos Vean esto La campaña Creamos Juntos de Arca Continental y Coca-Cola de Ecuador Se enfoca en el efecto multiplicador de iniciativas que promueven el desarrollo sostenible del país Tenemos tres pilares estratégicos El primero es la generación de empleo El segundo es el apoyo a los micro y pequeños empresarios Y también el tercer eje es el empoderamiento económico femenino en el país En la generación de empleo nosotros tenemos una cadena de valor De aproximadamente 65 mil empleos directos e indirectos Que se benefician de todo lo que representa el sistema de Coca-Cola en el país En el segundo pilar que es el apoyo a los micro y pequeños empresarios Nosotros contamos con una cadena de valor igualmente de 160 mil tenderos Con ellos nosotros básicamente trabajamos todo lo que es la generación de estas economías locales Que nos permiten que cada vez el país tenga un desarrollo sostenible Y en el tercer pilar que es el empoderamiento económico femenino Nosotros contamos con el programa de Emprendamos Juntos Este programa tiene una meta que es empoderar a 5 millones de mujeres hasta el año 2020 Y aquí en el país tenemos ya aproximadamente a 12 mil beneficiarios De las ciudades de Quito y también de Guayaquil Básicamente lo que hacemos es capacitar tanto en habilidades blandas Es decir, el desarrollo del ser, quién soy, hacia dónde me proyecto Qué es lo que yo quiero ser como persona Y también hay la parte más importante que es el tema de cómo generamos Estas capacidades de rentabilidad, mejora de negocio Cómo podemos hacer marketing, cómo podemos hacer que nuestro negocio sea mucho más rentable Primeramente agradecería mucho por haber llegado a mi tienda y por darme esa capacitación Aprendí mucho cómo llevar una administración en mi negocio A cómo ordenar el producto, de cómo llevarme con la gente Antes era un poco así medio bajo Pero ahora con esta capacitación que me dieron Entonces es como que crecí, crecí mucho Emprendamos Juntos, cambió totalmente mi vida Oiga, excelente Así que le mandamos un gran abrazo a toda la gente que por ahí está desarrollando más sus capacidades Y por otra parte, qué sucede cuando damos con el corazón Y ese es el tema que vamos a tratar ahora con nuestro querido Samuel Merlano Bienvenido Buenas tardes a todos los que nos están viendo en vivo Oiga, qué sucede cuando damos con el corazón, sobre todo en esta fecha Es maravilloso lo que sucede Toda persona que es generosa, que da con todo el corazón En primer lugar, su nivel de salud física está a tope Cambia, ok Cuando una persona da, hay una riqueza o una, lo que se llama una recompensa neurológica Es decir, genera nuestro cerebro, endorfina, dopamina Genera Es química la situación Uy, es muy químico Cuando alguien le da a alguien y ve la sonrisa de que alguien te dice muchas gracias Y que le gustó Es una recompensa Sobre todo Eso es lo que queremos nosotros a través del amigo secreto obtener Ojalá que hoy sí podamos dar con amor Es que es una cosa tanillosa Dar con amor y por adelante pongan los papelitos No piense en los materiales Dar un abrazo Por algo dice, dar con el corazón Correcto Ese sentimiento, ese abrazo sincero, sin hipocresía Ese beso, ese buenos días, excelente semana Eso es dar con el corazón Cuando uno da el corazón es lo más importante Porque hay gente que dice, me tocó dar No me queda otra No me queda Todo el mundo está que me pide regalos Ya me tienen hasta acá Y eso más bien genera algún, como este, hablando de un tema neurológico, ¿no? Exacto Como un rechazo Como un rechazo Un rechazo Y lógicamente todas las personas que dan son felices Claro Ninguna persona que es generosa, por ejemplo Qué buena Si vemos al... Sin esperar recibir, ¿por qué sé? Sin esperar La gente dice, no, me encanta dar, pero a mí me dan Sí, hay gente que tiene esto No, mira, te doy un regalo de 20 Espero algo parecido O algo de 30 Claro, espero Muchas veces, doctor, uno no quiere ser así, ¿no? Y, sin embargo, a veces está en esa posición La naturaleza Ajá, exactamente Cómo uno puede dar sin recibir y sin tener como ese sentimiento de como que quiero que también recibir lo mismo Y eso pasa ahora Y dice, mira esta tontera que me han dado Y dice, yo explico Ajá Toda persona cuando da, tiene relaciones familiares, amistades a largo plazo Es decir, cuando la persona da por compromiso Esos son hola, qué tal, no hay vínculo, no hay conexión Pero toda persona que da, motiva a los demás a dar Así es Hace que se sientan las relaciones duraderas Genera un agradecimiento Porque una de las cosas tan bonitas del corazón es ser agradecido Cuando uno recibe algo, muchas gracias Y uno le da algo a nuestros hijos Los hijos también dicen, gracias papá, gracias mamá por lo que nos das O las amistades El agradecimiento es uno de los ingredientes de la felicidad Entonces una persona dice, yo quiero ser feliz Empieza a dar Entonces cuando una persona empieza a dar de corazón Le cambia la vida Y lo otro, cuando nosotros damos, también nos cambia la perspectiva de nuestros problemas Porque a veces nosotros pensamos y decimos que tenemos muchos problemas Pero cuando empezamos a ayudar a gente que realmente lo necesita Y mejor dar a alguien que tú sepas que no te va a devolver Ese es un principio importante Ahora, eso en estas fechas en torno a lo que estamos viviendo realmente Porque con el juego de los amigos secretos Con el juego en la empresa, en la familia Pero qué pasa también en la parte amorosa Samuel, porque de alguna u otra manera se relaciona un poco De hecho ahora, antes de empezar el segmento Decía, uno da con el corazón pero lo tratan Es como el zapato Sí, como el tropeador Exacto, entonces por ahí tiene correlación también Claro, por ejemplo Y mucha gente no se enamora por eso Claro, ahora Y uno se pone duro Bien duro Claro, lo que mira, algo importante es Cuando uno da amor a los demás Uno debe felicitarse Sí Porque está dando amor Porque el receptor, si responde negativamente Estoy en el lugar equivocado Ok Es decir, a esa persona ya le pongo un límite O sea, uno debería darse cuenta de qué pasos estás dando Porque la decisión es tuya Seguir si hay una relación es tóxica o no es tóxica En el caso de que se diera Pero si igual das Porque pasa que de pronto una pareja De muchos años de casados O de pocos años de casados Y ahora frecuentemente vemos Ah, no, no funcionó esto Divorcio O sea, es como una solución Para mí Han tomado como una solución fácil Se rompe y yo consigo otra persona Y vamos por el mundo Claro Bueno, es un matrimonio Claro, cuando las personas están de novios Lógicamente todavía hay una oportunidad De que tú puedas evitar esa situación Pero si ya está casado Tienen que entrar en un estado de negociación Poner las reglas sobre el juego A ver, aquí somos una pareja Y estamos para juntos Progresar, alimentarnos positivamente O sea, entra en una etapa de adaptación De adaptación Lo que a ti te gusta, lo que a ti no te gusta Lo que a mí no me gusta, lo que me explico Y arreglemos Debería empezar antes de casarte Es lo ideal Lo ideal, por eso siempre es saludable Los cursos prematrimoniales Por ejemplo, muy buena opción Es más ¿Cómo podemos? Mi mamá se está especializando en formadores parejas ¿Cómo podemos? Oye, mejor Algo muy importante Yo creo que esto es para todos ¿Cómo podemos dar a una persona? Por decir Muchas veces no soportamos a los jefes ¿Ok? Y es una época que yo quiero No, no Es que es en general O sea, a veces ¿Cómo podemos dar a una persona? Porque a uno le nace Pero no se sabe A uno cómo va a reaccionar La otra persona que Sabe como que no te quiere mucho O que tiene algo contra ti Pero a ti te están haciendo darle un detallito ¿Cómo yo puedo dar? Dar Hay que darlo de corazón ¿No? O sea, el efecto que tenga sobre los demás De una manera Quisiéramos que responda con amor Así es Pero si no responde con amor Es que su parte de su alma Está afectada Está dañada por traumas de la vida Decepciones Situaciones Y eso ya no depende Y ya no depende Es decir, tú le das de todo corazón Mira, te entrego esto Pero no esperar la reacción ¿No? Ay, me abrazó Porque uno después se decepciona Exactamente Como para cerrar el tema, Samuel Simplemente yo creo que también Esto viene más por la parte De no comparar mucho el tema de Yo te doy Pero tú me estás dando esto O si yo te doy ¿Qué me vas a dar tú? O sea, cuando comparamos Ya estamos poniendo una barrera Ya estamos poniendo una pared Que de alguna u otra manera Sí nos va a afectar Sí Por eso yo invito a todas las personas Que demos a personas Que están en una crisis Que no pueda devolverte el favor Eso es lo mejor Porque ya tú lo das de corazón Es un ejercicio Saca músculo para el alma Músculo para el espíritu Y tu vida es una felicidad caminante Muchas gracias, Samuel Muy bueno el tema Así que ya saben Si usted va a dar No espere recibir Hoy Denle todo a sus maridos, compañeras A sus novios Denle sin esperar recibir nada ¡Datelo a todo! Denle, denle todo Denle todo Doña Sara Y usted también Hoy salga a la calle Y al chofer dele todo Yo Al chofer Le entrego todo Hasta inclusive Le voy a entregar Este que le vamos a hacer aquí ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí Un frozen de chocolate Frozen de chocolate Qué rico Hágalo bien contundente Porque hoy día Le entregaré el regalo Del amigo secreto Y como no traje nada Tengo que entregarle A mi amiga secreta Algo para que le guste Vamos a hacer el frozen La receta La vamos a poner en pantalla Ahí vamos a poner la receta En pantalla Y acá Nosotros ya tenemos Nuestros ingredientes Listos para ser mezclados Eso sí Vamos a comenzar Con los ingredientes Ahí estamos Ahí estamos con los ingredientes Chocolate suizo Ah, así se llama la receta No, es un frozen El chocolate sí Eso es el caliente Este es el caliente O sea que ahorita Vamos a hacer primero el frozen Cambio la receta Mientras cambien la receta Vamos empezando Con nuestra plaza de un hielo Voy a poner un café espresso Voy a utilizar un café espresso Esto es que hago hervir el agua Cuando esté herviendo el agua Pongo el café Y saco un extracto ¿No? Ok Entonces voy a comenzar Con mi café espresso No es este Ahí ¡Qué guay! ¡Que viva las navidades! ¡Que viva el año nuevo! ¡Que viva mi madre! ¡Que viva tu padre! ¡Que viva! O sea que el café El café que vamos a usar Es esencia de café Una esencia de café Ok Una esencia de café Pero café de pasar No café de en granito Sí, podemos utilizar el otro también Cualquiera de los dos Ok, ahora sí tenemos la receta La vamos a poner en pantalla Miquel y la Beatriz Vamos Vamos Receta bendita De ahí está Granizado Vamos Magalcha Yo le digo El granizado de mocha Es dos onzas de café Espreso frío Cuatro tazas de hielo Una taza de leche fría Una onza de crema de leche fría Dos cucharadas de cacao en polvo Tres cucharadas de sirope Sirope o miel Almíbar Como usted quiera llamarle Chocolate Cuatro cucharadas de leche condensada Y dos cucharadas de leche en polvo Ok Ahí está Ok, esos son los ingredientes Ahora que vamos a empezar Aquí tenemos Ya hemos puesto la esencia de cafecito Eso sí Voy a poner la crema de leche ¿Cuántas personas aproximadamente Comen con esta recetita mami? Eh, uno sale unos 4% Dependiendo también el tipo de Paso de copita De copita que vayas a utilizar Ok Como ya se vea prendotita Le vamos a dar en esta copita Gracias Voy a utilizar cacao en polvo Pero no estoy utilizando Cocoa, sino cacao Cacao Tengo cacao al 100%, ¿no? Seguramente nosotros tenemos El mejor cacao del mundo Por lo tanto podemos utilizar Este cacao lo hemos rallado Este cacao ya viene en polvo Ya viene como la cocoa, ¿no? Cuando la cocoa te trae más azúcar Y si yo no lo quiero Con un sabor tan intenso a chocolate Lo que voy a utilizar Es cocoa dulce, ¿no? Ok En este caso estoy utilizando La cocoa amarga Y esta es una miel de chocolate Miren Ah, miel de chocolate Que es súper rica Es que se ve exquisitísimo ¿Cómo no engordarte en Navidad? Por Dios Imposible Imposible En Navidad Todo es comida, comida, comida Estos reyos de aquí Yo no los tenía Pero deja nomás que en enero Empiezo la dieta Así empezamos todos Llega diciembre Ay papá leche me ha quemado Bueno, voy a agregar la leche Un detalle La leche tiene que estar fría Ya La leche fría Y voy a agregar hielito Aquí están más o menos Unas cuatro tazas de hielito Para poder hacer estos ¿No? Voy a Solo hielito Solo hielito No, porque ya con el rato Que hemos estado acá Lo lillamos y lo metemos Voy a utilizarlo Sí, voy a tener que hacerlo así Si no se me va el agua Y luego no se nos hace el próximo Ok Ahí están los puntos de hielo Esto es para el 25 de diciembre Sería ideal para los chicos Cuando uno hace un brote navideño Que reúnes en la mañana Ay que si quieren abrir los regalitos O quieren hacer un desayuno Me parece como una buena opción ¿Sí o no? Sí Sí Y también lo que se puede usar Como la misma base Puede ser que la misma base En vez de poner el chocolate Le ponemos menta ¿Sí o no? Claro, también Pueden darle como opción Bueno Esta es la primera etapa Y luego vamos a agregar leche en polvo Y lo que es la leche en polvo La leche en polvo Así es Entonces voy a comer Qué potente Total Alineadísima esta Licuadora Yo le quiero una Está bien Ojalá que en el próximo navidad El canal ponga una leche Para ganármela O el amigo secreto No creo en el amigo secreto Perdió la esperanza Perdió la esperanza Le agrego la leche en polvo Ahí está leche y la leche condensada Y la leche condensada Es la que me le va a dar el dulce A este frost Qué delicia que se ve Delicioso Delicioso Súper rápido Sí Pueden brindar a los niños Con galletitas de navidad Con eso enamoras a cualquiera ¿Sí o no? Así es Oiga, pero es un peligro Darles eso y galletas Es demasiado azúcar Listo Listo Ahora estoy listo Vamos ahora Vamos a retirar esto Vamos a seguirlo Qué rico que se ve esto Huguito, tú que ya dejaste la dieta ¿Quieres probar? Ahora la bien bonita Beatriz Mira, esto se lo tengo que dar A mi amigo secreto Que te lo traje regalo Voy a poner Oye, yo no lo creo Ya le digo Este es el amigo secreto Que no uno no sabe Si es enemigo Si es el amigo invisible O es tan secreto Que ni el mismo amigo Se enteró a quién No tenía que dar Yo creo que debería haberse llamado Enemigo secreto Porque a mí No me dieron nada Si no hubiera conocido por Jorge Que cada vez Cuando ande robando Y saliendo de las cosas que vienen No hubiera disfrutado Ese amigo secreto No, no, si es verdad Para uno fueron el enemigo secreto El amigo secreto invisible Me encanta Le puse un poquito de miel de chocolate Ya Para darle un toque Entonces voy a agregar acá el granizado Para que se vea lindo decorado también Sí Que se vea muy bonito Jefferson Sonriendo cuando se prepara algo Mira la cara de Felicia Hasta allá me sonrío Traje un poco de chantilly ya lista Lista Para decorarla Y voy a ponerle unas granjitas de chocolate Ay, me enamoré Me enamoré Le falta la perecita también, ¿verdad? Oye, menta picada encima Partida Deliciosa Unos pistachos Así es No, no, no No, no Es para mi amigo secreto Que no trae regalo No, papito Que él no trajo regalo Déjeme probar un poquito No, papito Que ella se queja De su amigo secreto Mira lo que le Es que le voy a dar a mi amigo secreto Dale un poquito Ay, a ver Tengo a diarles a ti Román Que él No, no, no No le dé, no No, no No, no No, no No le dé el regalo Tú no le dé el regalo No le dé Yo, ver Se lo juro que yo le tengo Yo creo que haya sido Tu táncara de tuco Para no traerme nada En dos semanas Los socios son testigos De que yo le he estado dando Hasta por adelantado Yo le dejé hasta el día viernes La primera pasada No está nada Es porque Es más Este, Lian Lunes Vamos Empezamos Lunes Hoy día se regala Pero ya Ya la prueba No se llama ni Ya, está bien Está bien A ver Falta el El ¿A cuánto de vaso? Coge la jarrita de allá No importa Tengo este Los otros vasos Ok Mira lo que hace Mira lo que hace Oye Beatriz No tienes una hija Que se caso Si tengo una hija Ay yo me caso Yo me caso Yo una suena Aquí, aquí, aquí Para vos Oye Porque la hija también cocina No, no cocina Ni agua tibia Pues pasamos metidos De la mamá ¿Dónde la suena? Y entonces ¿Sabe qué? Mientras vamos probando Esto de acá Vamos a recibir los invitados Mi querida Mada Porque vamos a jugar Y vamos a armar los equipos Rapidito Esto es así Así de fácil Por favor Mada Acompáñeme Por un lado tenemos Doña Sari Por favor venga No Usted va a formar Para todo equipo Venga Venga por favor Doña Sari y Soledad A ver ¿Por qué? Doña Sari y Soledad Como el grupo del viernes fue Usted no Usted pase Doña Sari y Soledad De ese lado No, ahora Yo soy moderador Como agacha Así es Usted se queda de este lado Porque para usted Tenemos dos invitados Para usted tenemos un invitado ¿Qué parece? Entonces El primer invitado Del día de hoy Que va a conformar Parte de este equipo ganador Es Nada más y nada menos Que Nacho ¿Qué tal? Ahí está Ya está Ya está Eso Vaya, vaya Mira, mira la vida Fuerza, inteligencia y experiencia Fuerza, inteligencia y experiencia Tienen que armar ustedes su grito de guerra Tienen que buscar un hombre también Y por este lado, con esta mujer Sexualidad, belleza Oiga, les recuerdo que nos llevamos a jugar el día de hoy para nuestra socia Es una pierna de este porte, vean Una pierna de este porte, nunca Les regalaremos una horita personalizada Oiga, él es queridísimo por todo el Ecuador Canta espectacular Y él dice, y es Y es Nada más y nada menos que Oveja, perra Fuerte los apuntes ¡Ey! 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 Dale, dale, dale ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Ahí, 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 ahí Dale, un poco se me hace para mañana Ahí, 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 ahí ¡Vamos, hermanos! Oiga ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Sensualidad, música ¿Qué va a faltar? Le digo algo Estos equipos Oye, hemos pensado Es este lado Oye, yo veo, huele, es riquísimo Estos equipos Los hemos pensado Toda la semana pasada, Marga Así que La siguiente Oiga, la siguiente Si de competir hablamos ¡Ay! Súper aguerrida Así es, señores Miren, ya le dije Sensualidad Ya está aquí Música Ya está aquí, doña Sari Y táctica Es la táctica Táctica Y táctica es ella La que va a entrar La táctica es ella Exactamente Y este Para ustedes ¡Liño! ¡Puero cuerpo! Puro cuerpo 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 Puro color Puro color Puro color Acá está la raza ¡Liño acá, por favor! ¡Pura, pura, pura, pura! Este es su equipo, ¿no? A ver, a ver, a ver Estos están acá Todos quieren estar acá No, es que no saben La tercera edad acá dice Tranquila, mamachita La próxima vez vienen conmigo Perfecto Entonces Socio y socia Tenemos dos equipos Tenemos el equipo de Doña Sari Nacho y Soledad Así es Y por otro lado Equipo número uno, digamos Equipo número uno Y el equipo número dos Tiene En la cabecera Ahora Arce Con música slow Oveja negra Y tácticas de guerra Y combate linda ¡Ay, me quemé ayer! ¡Ay, me quemé ayer! ¡Ay, me quemé ayer! ¡Ay, le reventé la... Pero bueno, vamos a recibir la llamada ¡Me quiero! ¡Ay! Me olvidé yo también Vamos a recibir la llamada ¡Ay, que tengo quemado ayer! Vamos a recibir la llamada Mucha atención Póngala, por favor, Lurita Hola, hola, buenos días Hola Buenos días, mi querida socia ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Soy Emma Rivera y soy de acá del sur de Huequil ¡Maribel! 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 ¡Maribel, ¿verdad? ¡Del sur! ¡Maribel! ¡Mari! ¿Ese es su nombre, Maribel? ¡Emma! ¡Emma Rivera! ¡Emma Rivera! ¡Oye, es del sur! ¡Es del sur! Un saludo para la 353 Callejón Parra, feliz Navidad y para hacer el año nuevo Emma, con el equipo de dos ¡Emma! ¿Uno o dos? ¿Con qué equipo vamos? ¡El dos! ¡El dos! ¡Se va con... ¡A una oveja de lina! ¡Oye, se lo ve, flaquito Nacho! ¡Se lo ve, flaquito Nacho! Pero en verdad ¡Ese hombre! ¡Esposa es él! ¡Venga, amigo! En mitad, entonces usted juega con el equipo número dos Ahora con oveja y con lina ¡Así! Le mandamos un beso grandote en mitad Ya saben, no se despegue la sintonía del club de la mañana porque vamos a arrancar a jugar ¡Un beso! ¡Excelente mañana! La siguiente llamada Obviamente, se dirá con el equipo ¡Buenos días! Hola, buenos días ¿Aló? Hola Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¡Rosana Mazurte! ¡Rosana! Oiga, Rosana ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? ¡De Guayaquil! ¿De Guayaquil? ¡Perfecto! ¡Muy bien, Rosana! Le cuento que usted se va con el equipo donde hay fuerza y frasco pequeño ¡Y la fuerza y creatividad como el hecho! ¡Muy bien! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Ey, ey, ey! ¡Rosana! 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 ¡Tuyo! Mi querida Roxana También le mandamos un beso grandote No se despegue del club de la mañana Empezamos a jugar en pocos minutos Así es Roxana y Esma Y Esma, así es Perfecto Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Y ya regresamos porque se vienen algunos juegos para llevárselos ahorita a la casa ¡Vamos, se les va a la pausa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y nadie está abajo pero con el ritmo ahí, 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 ahí Dale que vamos haciendo rosa maña ahí, 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 ahí Yo te ruso y con la rosa maña ahí, 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 ahí Mi querida Roxana y mi querida Esma Mucha atención porque sus equipos van a empezar a jugar por esa pierna de chancho Así que ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo bien Está bien Y no hacer quedar mal a la socia, ¿ya? Los dos varones quedan en la cara Perfecto, empiezan los chicos, empiezan los chicos, por favor Los chicos atrás, balina, ¿qué pasa aquí? Pero sortemos, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Por supuesto A ver, les voy a explicar, les voy a explicar repetir el juego Tenemos aquí una base inestable, en esta base inestable ustedes tendrán que construir una torre de latas Quien haga caer la torre, obviamente pierde, así que mucha atención Pares o nones, Nacho y Oveja Tres, pares o nones Pares Nones, uno, dos, tres Pares, ya no pares, ¿quién empieza? En Oveja Empiezan ustedes, vamos ¿Qué soy yo? Vamos, ¿quién empieza? Yo, 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 yo Usted empieza ya Nosotros, a ver Ya, él quiere empezar, vamos Póngase aquí, póngase aquí, uno tras otro Arrancamos, a la cuenta de Tres, dos, uno Torre inestable Empezamos con Nacho Nacho pone la primera base de la torre, le toca Oveja Oveja, mucha concentración Cuidado con esa mano Cuidado con esa mano Oigan, buen manicura Ahí está Perfecto Es el turno de Soledad Barberán Soledad Lila tropezó la mesa Esa no vale Hay que repetir, eso no vale Oye, siento como una leve sospecha de que tú estás con él No, no, no Veamos la repetición Veamos la repetición, miren que no es mentira Nadie tocó la torre, miren Se acerca a Lina sin querer Lo que pasa es que Lina tiene el pie grande Entonces ella es zapatona Entonces, justo cuando tocaba a Lina ¡Bum! ¡Fuertes aplausos! Movió la mesa Lina Sin querer Sin querer, sin querer Lo vamos a repetir, producción Vamos a repetir, vamos Ahora, arrancamos nuevamente Tres, dos, uno Roxana y Emma Mucha atención Corre tiempo Vamos Nacho Ok Ahí está La primera la... No, tiene que ponerla bien 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 Como lo de la mesa No, no, no Sin trampa, chicos Sin trampa Ahí está Ahí está Ya está, perfecto Ahora sí Vamos Oveja Turno de Oveja Negra Ahí está Por el equipo de Emma De mi querida Doña Sari Turno de Oveja Negra Turno de Oveja Negra Doña Sari Uy Vamos China Vamos China Cuidado que Roxana Ahí tiembla todo Ahí tiembla todo Concentración Doña Sari Ahí está El chofer la está viendo Doña Sari El chofer la está viendo Yo sé que no lo puedes hacer Ay Yo sé que no lo... Ay Turno de Aura Arce Qué tensión Ay, ay, ay Aura Por favor Silencio Cuidado Cuidado Nadie puede hablar Nadie puede hablar Nadie puede hablar Ahí va Aura Ahí va Aura Ahí va Aura Ahí va Aura Le tiembla la mano ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Lo pone, lo pone ¡Ah! Estos puntos Son para Roxana Para el equipo número uno Oiga, bendecidos los puntos Para el equipo número uno Fuertes los aplausos, Luna No lo tuvieron fuerte, nada más Arrancan con la primera puntuación Ustedes, chicos Los felicito ¿Qué pasó, Oveja? Eh, no sé Parece que aquí la compañía La compañía Le parece que tiene problemas en el hogar Con el esposo Sí Entonces Le tiembla la mano Le tiembla todo Ya Qué nervio Era la última Ahora Ni porque eres la más alta del equipo, ¿ah? Por eso Pues era la última Yo estaba preocupada No, estábamos preguntándonos Si en la siguiente ronda Cómo iba a ser Soledad Sí Estábamos pidiendo una escalera Pero bueno Aquí el equipo ayudaba Chicos, no se desesperen Que esta es la primera prueba de él De la mañana Aún falta mucho más Más adelante Ahora nos vamos Con Beatriz Que está haciendo unas delicias Mi querida Maga La cocina Sí, mira Que ya está aquí Saluditos Los vasitos Es más A nuestros invitados Les vamos a dar Sí les puedo brindar, ¿verdad? Claro Vámonos Aquí vamos a brindarle Aquí a Oveja A Lina Y a Nacho Para que también disfruten Así que les puedo pasar Venga Nacho Venga, venga Pero el día vamos a hacer Va a hacer otro, ¿verdad? Vamos a hacer un chocolate caliente Ay, qué rico un chocolate Siéntate Nacho Siéntate Acompáñanos Aquí está Oveja Venga Está buenísimo Y fruta tuya Qué rico Mira el tuya Gracias Y es más, acompáñenos Beatriz, ¿qué necesitamos Para ese chocolate caliente Que va a ser ahorita? Bueno, para este chocolate caliente Necesitamos leche Crema de leche Chocolate Y traje esta vez Traje cacao Ajá A mí me encanta el cacao amardo Me encanta el cacao natural No me gustan los sustitutos de chocolate Que simplemente es una grasa Y con sabor y aroma a chocolate Como digo Nosotros tenemos en el país El mejor chocolate del mundo Porque usted trata de aprovecharlo, ¿no? Entonces chocolate artesanal Y especies Especies que a nivel a clavo de olor Y el azúcar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer Es poner a hervir la leche En eso podemos utilizar Hasta leche descremada La leche de tocado Eso no hay ningún problema No hay ningún problema Aunque si vas a utilizar leche descremada Como que Le vamos a poner crema de leche O sea, digo para las personas Que de pronto no tengan No tengan De pronto O sea, evitan Quitan nada Ajá Sí Pero vos pregunta Porque siempre hay alguien En la familia Pero acá puede pensar en un niño Ay, sí Cabe Dios O no puede lactosa Y mírala Como toma leche condensada El día Para pasar todo el día En la casa Jajajaja Come aquel Que esté al lado mío Quédate Ay, yo también Siempre, siempre Fuerte seré Al lado suyo Voy a poner unos dos Anís estrellado A mí me gusta el sabor Para el chocolate Anís estrellado Anís estrellado Este tipo de anís Que es este Con un sabor Un poco más intenso Y nos da ese saborcito Como mentolado De fondo Entonces me encanta eso Voy a ponerle canela ¿No? Y le puse un poquito De clavo de olor Entonces vamos a Calentar esto Vamos a hacer que hierva Una vez que hierva Y suelta los olores Se perfuma Y se aromatiza la leche Entonces comenzamos A agregar luego Ya lo que es el azúcar También Una vez ponemos Todo el azúcar Beatriz Si hacemos un litro De leche ¿Para cuántas personas Podemos brindar Un chocolate? Si vas a hacer Con estas tazitas De aquí Para tres Para tres Pero si vas a hacer Con las tazas pequeñas Si te salen unas seis tazas Unas seis tazas Para que usted haga Un cálculo ¿No? En la leche Sepa cuánto va a gastar Más o menos Cuánto necesita Para poder hacer Exactamente ¿Ahí qué está haciendo Beatriz? Estamos ahorita Aromatizando la leche Estamos perfumando La estamos poniendo Me he puesto Todas las especies Para que esta hierva Con las especies Y nos suelte ese aroma Y ese sabor Tanto del clavo de olor De la canela Y que es muy navideño También con el anillo Estrellado Una vez que esto hierve Le hemos agregado También el azúcar De una vez Y una vez que hierve Vamos a agregar Un poco de crema de leche Esto es para darle Una densidad O sea, para que no salga Un poquito de espeso Ajá Sí Qué rico Yo quiero ver El anillo estrellado Pero acércame A ver Ahí está el anillo estrellado Huele riquísimo Oye, cuando tienes así Dolores así Como de barriga O uno está así Como que no sabe Qué le pasa Un tecito de anillo estrellado Nunca le viene mal Ay, me regalé un poquito Ya Y la cosa así No hay problema Es una especie Es una especie Se llama también Anillo 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 Pero bueno Mientras ese no se queda Ahorita gramatizando la leche Y perfumando Hasta que hierva Nos vamos con Jorgito Que también está súper bien Acompañado el día de hoy Mi hija Por supuesto Mira esta rubia guapísima Que nos acompaña el día de hoy Mi querida Cintia Con excelentes recomendaciones Cuéntemelo por favor Me encanta venir aquí Por todos los elogios Que recibo Estoy rodeada de grandes amigos Y por toda la emoción Que tengo Es como un excelente producto Y además Con excelentes promociones Escúcheme bien Mi querida socia Usted que está en ese momento Deje todo Deje botado Muchacho Café Comida No importa Si se le quema Si se le ahuma El arroz No importa Poneme la oreja Mira este producto Es maravilloso Tenemos cinco ollas Y una sartén De acero quirúrgico Con el mismo material Que se fabrican Todos los insumos Conjito Heredia Para las cirugías Oiga Este 100% higiénico De acero inoxidable Duran 20, 30, 40 años Olvídese de esas ollas Que usted heredó De su abuelita Que ya está oxidada Terrible No, terrible Sin orejas Sin orejas Que usted tiene que agarrar Como 20 toallas Para no quemarse Para raspar el arroz Y esta de aquí Para variar Viene con una tecnología espectacular ¿No? Así es Siete capas de acero inoxidable Que permiten la cocción perfecta De todos sus alimentos Y algo muy importante Escúcheme por favor No digan que no se lo dije No emanan químicos Ni toxinas Que a la larga Pueden traer efectos Contraproducentes Secundarios Pueden generar problemas De salud Gravísimos en su familia Al usted adquirir Estas 5 ollas Y esta sartén Usted está adquiriendo Salud Salud Por supuesto Salud Diga salud Este 31 de diciembre Con estas ollas De home easy La línea espectacular de cocina Ahora Ahora No solo para el arroz No solo para la sopa Si no también Ni para el seco Si no también Mire Viene sartencito Dos sartenes también Así es Aquí unos patacones riquísimos Espectacular Algo delicioso Es manaba Usted sabe de eso Un pesadito frito Ahora que vamos a estar En la playa Porque nos vamos a Manta Nos vamos a Manta Todos los caminos Conducen a Manta Pero eso sí Con nuestras ollas De home easy Usted ya lo sabe Las ollas Vienen remachadas Vienen remachadas Y miren También tienen unos orificios Aquí Este sistema inteligente El sistema inteligente Así es Ollas increíbles Nosotros les vamos a recomendar Siempre lo mejor Comuníquense con nosotros Están apareciendo en pantalla Todo el tiempo Nuestros números de teléfonos Porque tenemos promociones increíbles Usted ya En ese momento Está decidida a romper Ese chanchito Cuartol 25% Una cuarta parte del décimo Comprenos ya Comprenos estas cinco ollas Y la sartén Oiga Y por qué una cuarta Y por qué solamente Una cuarta parte del décimo Porque estas ollas Le cuestan mucho Mucho menos De lo que en realidad Están en el mercado Así es En el mercado Usted las puede encontrar Hasta en 5 mil dólares En 3 mil dólares Pero no Eso no Para nosotros es mucho más barato Y si llama en este momento Los números que aparecen en pantalla Las puede comprar A mitad de precio Así que llame ya Que belleza Muchas gracias mi querida Cintia Excelentes recomendaciones Y ya saben Los números estaban en pantalla Llamen ya Nos vamos con doña Sari La invitamos a tomar chocolate Doña Sari Acá estamos papacito Mira dándole la vuelta a la olla Ya le hemos puesto la crema de leche Y le hemos puesto el chocolate Como la leche está súper caliente Entonces al ponerle el chocolate Se derrite de inmediato Automáticamente No necesitan hervir Simplemente van a poner el chocolate ahí Y se va a derretir Lo que vamos a hacer es colarlo Si lo colamos Yo después me chupo todo lo que queda en el sedazo Sí Seguro que sí Una vez que está colado Lo servimos Uy qué rico Que huele Espectacular El aroma a chocolate Con el carcao Que queda delicioso Que la leche estrellada La otra se queda impactada Con el arroz Que la leche estrellada Una vez que tenemos aquí Con la teña caliente Lo que vamos a decorarlo Son con unos marmelos Ok yo lo pongo Sí Póngale los marmelos ¿Cuánto te gusta el mate? Ponga lo que quieras Que yo no ya Deje la hipocresía atrás Me pongo Eso que Ahí está bien Sí Ahí está muy bien He pasado de posada en posada Hipócritamente No, no voy a comer nada Mentira Termino comiendo todo Ahí está No hay que ponerle tanto marmelos Porque después de la chuta Te invade Y eso se le puede poner Una gallita de canela Se le puede poner Sí, se le puede poner Una gallita de canela Sí, se le puede poner Una gallita de canela Puedes ponerle Una galletita de jengibre También Que sería súper rico Con eso Estamos con las galletas navideñas Un pedazo de pan de pascua También Entonces podemos utilizarlo De esta manera Con acompañarlo Es decir Con diferentes cosas Me encanta Una forma diferente De mostrar En la meta Un rico chocolate Es verdad Es verdad Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Pero ya se vienen más juegos Y Nacho Como se ha quedado Como loco Con el anillo estrellado Tú vas a probar El chocolate caliente Con el anillo estrellado Pruébelo Pruébelo Y ve Me lo puedo acabar Está bien caliente Soy feliz Soy feliz En la Navidad Alegría Quiero ver En la Navidad El año va a terminar Pero crees que hay que olvidar Que voy a terminar Que voy a terminar Yo soy medio green O podemos inventarnos uno A ver Y dice Navidad Navidad Dulce Navidad Rimping ping Rimping ping No, no, no Pero que podemos usar Que palabras Palabras Algo no sé Inspírese en su grupo Mírate esas dos bellezas Que tiene su grupo Dame tu copo de nieve Por favor Vamos, vamos Es que en realidad Yo no celebro Navidad Por eso no me inspiro No se inspira No Yo soy el green Usted se inspira más Como en fin de año Fin de año Ahí sí En la playa Primero de enero Así sí Es verdad Es verdad Montaña Espérame el primero Oye Escucha la improvisación ¿Qué dice aquí? Dale, dale Dame tu copo de nieve Yo te entrego la campana Ay, yo no sale A las doce de la noche Nació el señor Por Dios ¿Qué hace usted en grupo ajeno? Acá, ya está No, pasa Este equipo es que el señor ¿Qué hizo? Tiene un olor que me llama Usted ande como privada Con oveja negra Es la que me apoteja Ajá No sabes cómo mandarle mano Vamos a explicar Yo explico el juego Que les van a hacer Se llama Jorge dice Navidad ¿Eso qué quiere decir? Me gusta Que en la mitad Hay un gorrito navideño El cual yo le dañé la bolita En el juego anterior Y ya le pusimos un cascabel Jorge va a decir Jorge dice Que se toquen la nariz Que se toquen la rodilla La pierna Lo que a él se le ocurra Lo que a él se le ocurra Cualquier cosa puede ser Se los da vueltas Sentadillas Lo que a él se le ocurra Y cuando dice Navidad Los dos equipos enfrentan El que primero agarra el gorrito Y se lo lleva Se lleva el punto ¿Quedó claro? ¿Se lo han explicado? No, uno por uno En pareja No, no, no Aquí Aquí, nada más Tranquilo, no te vamos a marear Aquí, por ejemplo Empieza Lina con Con No, no, no Cualquiera Pueden comenzar como ustedes quieran Perfecto Lina y Nacho Ya, Lina Nacho y Lina Oye, saludo Lina y Nacho Pónganse de frente Nacho y Lina Perfecto Mucha atención Jorge dice Tienen que ser las dos manos No vale una Si yo digo Mano en la nariz Son las dos manos en la nariz Perfecto Empezamos Jorge dice Y Jorge dice Mano en la oreja derecha Mano en la rodilla izquierda Mano en el dedo gordo del pie derecho Oye, este es mal Mano en el ojo izquierdo Mano en la rodilla derecha Navidad Pónganse Tiene que ponerse el gorro Eso Para el uno Sí, sí, vale Lina, no hagas problema Por favor Quién va, quién va, quién va Ahí está Perfecto Siguiente Vamos Vamos Punto para el equipo Uno Perfecto Oveja Oveja y soledad El primo se enfrentan señores Y Jorge dice Mano en la nariz derecha Con las dos Son las dos Eso Son las dos Mano en la rodilla izquierda Mano en el ojo derecho Mano en la cabeza Mano en la rodilla izquierda Mano en el hombro derecho Mano en la rodilla izquierda Navidad Eh, espérense que lo digo Mano en la rodilla Mano en la rodilla Mano en la rodilla Mano en la rodilla No, se mató Oveja se marió Vamos a ver el video Vamos a ver el video Búsquelo Sí Yo le digo Mano en la canilla Y oveja está así Ahí va Mano en la oreja Mano en el ojo Mano en la cabeza Mano en la oreja Mano en el hombro Mano en la canilla Sí Señor oveja negra Pero tenemos que hacerlo nuevamente No, no, no No hay punto para los dos No hay punto para los dos No hay punto para los dos Porque acá sí hizo caso la compañera Perfecto Estamos de mal en peor en este grupo Hay punto para el equipo Uno Mucha atención Para el equipo Dos Hasta ahora Mano en el ojo izquierdo No creo que te dé Mano en la nariz Mano en la oreja derecha Mano en la cabeza Mano en la rodilla Yo no he dicho cuál rodilla todavía Rodilla izquierda Mano en el pie izquierdo Mano en la oreja izquierda Mano en la oreja derecha Mano en los labios Navidad Mano en la oreja derecha 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 Señoras y señores La ganadora De la pierna de Chancho Mire que no es mentira, ni Maribel puede cargarla Roxana Matute Esta es para Roxana Roxana viene hasta las 4 de la tarde Para acercarse a las instalaciones de RTS Con su cédula para que pueda retirar Su aurita personalizada Bien criada Educada Muy engreida Se la mandamos con mucho cariño Y el equipo ganador del día de hoy es Nuestro querido Nacho Doña Sori Sálela Gracias por el aplauso Gracias Queremos agradecer a los invitados del día de hoy A Nacho, a Oveja, a Lina Gracias por el acolite Nos vamos a una pausa ¿Te fijas que no dejan de vernos? Si se descubre todo será mi culpa Pobre niña, está en la boca de los... Sin tu mirada Lunes a viernes Doce horas En el Ecuador Cinco de cada cien casos de cáncer Afectan a niños Detectado a tiempo Puede salvar sus vidas Hope Es el primer hospital oncopediátrico Del Ecuador Un complejo de siete mil metros cuadrados Con la mejor tecnología Y personal capacitado Con tu ayuda Lo podemos hacer realidad Dona hoy mismo Y dale las armas que necesitan Para seguir luchando Cuando la información fluye sin filtros Y no todo lo que se ve o escucha Es verificado Un rumor sobre tres personas Se propagó rápidamente Las presiones que se han generado En las redes sociales Son falsas Despreocúpese Porque todo un equipo periodístico Serio, responsable e imparcial Está a su servicio Siempre listos Para informarle como debe ser Qué buena noticia La noticia La realidad en su pantalla Hay ciertas cosas Que no están hechas para ti Cámbiate al plan Que te queda bien Habla y navega libre Con lo nuevo de CNT Ahora con 13 gigas Redes sociales libres Que no se consumen de tu plan Y minutos ilimitados A todas las operadoras Por solo 27,90 CNT Conectémonos más Lo que la vida me robó Lunes a viernes 13 horas Y una recomendación es el nuevo jabón de Asencia Carbon Detox Exclusiva fórmula que disminuye la grasa Elimina impurezas Y deja tu piel perfectamente limpia Más rápido, más potente Y más eficaz Nuevo jabón de Asencia Carbon Detox Ahora sí señores Llegó el momento El amigo invisible El enemigo secreto Aquel amigo Que a veces unos dieron Otros lo dieron Fernandito, bienvenido Hagamos una cosa maga Cada uno agarra el regalo que trae A ver Agarremos los regalos A ver La consigna La consigna era Que teníamos que regalar algo Para el niño Que todos que iban dentro ¿No? Doña Sari ¿Cuál es el que se llama? ¿Cómo que lo conozco? ¿Me lo conocen de dónde? Claro pues Déjeme decirle Que este cajón Maniñadísimo Carísimo Solo el cajón Ya cubrí la cuota Doña Sari Es un Me llamo para el amigo secreto Sí A mi amigo A tu amigo secreto Le gustaban los cajones del niño Por supuesto Es más Vamos a arrancar Empieza Fernando Montiel Ya Escribe primero A tu amiga secreta Yo le di esto A mi amiga secreta Porque Ah yo empiezo Yo voy a empezar Yo voy a empezar Perdón 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 Le cortan la inspiración Sí le cortamos la inspiración Pero bueno A ver Ya estábamos Ya estábamos Ya estábamos Teníamos Teníamos que Luna por favor Teníamos que Darle un regalo A ese niño Que nuestro amigo secreto Lleva por dentro Mi amiga secreta Es una mujer Eh Encantadora Guapa Linda Inteligente Oiga Es de Cuerpazo Déjenme decirle que Que No Si está aquí Si está aquí Si está aquí Si está aquí Mi amiga secreta Es de otro grupo Mi amiga secreta Es de color Es de color blanco Es blanca Es blanca Es blanca Yo le voy a decir Mi amiga secreta Es alta De corazón Exacto Pero bueno Mi amiga secreta es Soledad Barbera Comparto con ella todos los días De lunes a viernes De lunes a viernes Siempre está conmigo en el programa Por todas Déjame pensarlo Es sexy Atrevida Tocado yo Otra vez Inteligente Con un tonto Que usted no se imagina Soy yo Soy yo Y el regalo es Para mi amiga secreta Bueno Ahora yo Si no soy yo ¿Para qué me miran? ¿Para qué hablan del mío? ¿Para qué hablan del mío? Yo voy a decir Esta mirada A mi amiga secreta Es extraordinaria Es espectacular Es convertida Muy pero muy joven Es peladita Todavía no llega ni a la pubertad Tiene una energía Espectacular Y hoy creo que mi regalo Es muy especial Y tres clavos en el tobillo Y tiene tres clavos en el tobillo Regalo especial Porque este regalo Si tiene pestañas Mi amiga secreta ¿Por qué te fuiste de viaje? No me dieron nada De la semana que pasó No reclamo Ahorita doña Sandy Por si él se está reclamando Mi amiga secreta Es una persona muy especial Voy a decir una pequeña letra Con que empiezas tu nombre Ajá Nunca te dejas solo Amorosa Como ninguna Ya me miré el acróstico Este No importa nada Tiene que ver Ni la forma del cuerpo Usted es mi amiga secreta Usted es mi amiga secreta Usted es mi mamá Gracias por tu cuerpo Tú no eres mi amiga secreta Hay una confusión Ya sabía que se le encontré a dos veces Tienen esto a Jorge Tienen esto a Jorge Yo sí voy a abrir el regalo Usted abre el regalo Es lo que quiero en el futuro para ti Mi amigo secreto ya es obvio Es obvio quién es Es Tuco Ha intentado mil veces que hagamos dieta No lo logra el pobre hombre Sí, yo creo que en algún momento Y lo peor de todo es que le dejé regalos Como amigo secreto Que eran las cosas tan raras Y él todo decía gracias, qué lindo Le dejé una vaca de nacimiento Un burro Yo me imaginé que me deseaba que tenga una hacienda O algo así en el futuro Está bien Ay, yo digo secreto mi querido Fergo Para el niño gordo que sí llevas adentro Yo sí le compré para que suba 5 libras Ahí Y bueno, y te compré alguna cosa que tú querías Una vez viniste Que querías estos cubitos de... De Rubik Ajá, aquí está De Rubik Yo quería eso para el niño que lleva adentro Ahí está el regalo Ahora me toca a mí, gracias Maga Antes de que nos quedemos sin tiempo para corte Voy a... Yo lo hice Maga sería mi amiga secreta ya Lo que hice fue yo Pensando que Maga es muy habilidosa con las manos Muy familiar Muy destacada en lo que hace Muy disciplinada Y sobre todo Le gusta compartir mucho tiempo con sus compañeros de trabajo Y siempre está ahí para darte una mano Entonces Maga este regalo es con muchísimo caído Ay, qué lindo Ay, qué lindo Yo le dije que me había tomado Sí Los primeros días no me dieron nada Y fue culpa de producción Por eso saqué Ah, yo traje un contenedor Maga Ya Es un tirador Mientras yo abro mi regalo Quiero que doña Sari cuente por qué Tiene la muñeca con pestaña Con pestaña A ver, diga, diga, diga Díga, diga, diga Con pestaña Porque Esta sí fue que un día en la 34 Y que yo en Parra Tenía a mi novia Adentro Esa es su ropa No, digo Iba a contar mi historia Pero yo puedo estar mi novio Perfecto ¿Sabes qué? Vamos a empezar Mientras abrimos los regalos A este gran amigo de la casa El señor Oveja Mugela ¡Venga! Se quiere bailar Se quiere danzar ¡Aune! Ahí está Música Ahora Adelina es quien llegó Diché Master Boy Chía Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes Yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere Mmm Ah Mmm Voy a darle Mmm Ah Mmm Pa' que siente Mmm Ah Mmm Y de nuevo Mmm Ah Mmm Ay mamacita Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte No puedo tragar saliva Porque con todo eso Mami que usted tiene Yo quiero conquitarla Porque sé que me conviene Bam Bam Pretty Bam Bam Pretty Y a ella le gusta el danzar Menear el danzar Mover el danzar Por eso es que a mi chula Yo le traje el danzar Para que pueda menear Pa' que pueda bailar Y dale ya hasta abajo Pero ponga el ritmo Ahí 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 Dale que voy haciendo Cosas mami Ahí 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 Yo te rezo Y tú me rezo Y tú me rezo Mami Ahí 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 Dale que voy haciendo Cosas mami Ahí 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 Yo te rezo Y tú me rezo Ven baila mi disco así Porque yo le pego clean Y si tú no bailas clean Entonces vete de aquí Ven baila mi disco así Porque yo le pego clean Y si tú no bailas clean Entonces vete de aquí Yo canto clean Con vino clean Le pego clean Clean, clean Yo bailo clean Lo muevo clean Sabroso clean Clean, clean Yo canto clean Con vino clean Le pego clean Clean, clean Yo bailo clean Lo muevo clean Sabroso clean Clean, clean ¡Mestina! Cabo, casa, plata y cadena Eso es lo que quiere El amor de esta edad Cabo, casa, plata y cadena Tiene un regalito para su castera Uy Ella Chilo no quiere Uy Eso sí que no se quiere Uy Ella Chilo no quiere Ella sólo quiere a tigre que la más tiene Uy Ella Chilo no quiere Uy Eso sí que no se quiere Uy Ella Chilo no quiere Ella sólo quiere a tigre que la más tiene ¡Eh! 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 ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Hágale! 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 ¡Gójale! ¡Hágale! 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 ¡H Ella Chiro no quiere, eso sé que no se quiere. Ella Chiro no quiere, ella se lo quiere a ti y a la madera.